Y así, y así, y así, y así La noche es buena para nosotros, con telaciones de nuestro lado Los universos en paralelos y los planetas van conspirando Mientras tu boca junto a la mía va convocando un pacto sagrado Que se convergen en nuestros cuerpos y tú y yo nos amamos Y en tu boca sexual yo me pierdo mujer, cuando empiezo a soñar, cuando empiezo a caer Eres tu celestial y divina mujer y me quiero quedar Bailando apretados, bailando pegados, bailando dos corazones en esta canción de amor Bailando apretados, bailando pegados, bailando dos corazones en esta canción de amor Y yo me iré contigo y donde quiera que sea Y donde me lleve el barco, la corriente, la marea Donde haya que quedarse por tu risa porque espera Yo me quedaré contigo donde quiera que seas Y en tu boca sexual yo me pierdo mujer, cuando empiezo a soñar, cuando empiezo a caer Eres tu celestial y divina mujer y me quiero quedar Bailando apretados, bailando pegados, bailando dos corazones en esta canción de amor Bailando apretados, bailando pegados, bailando dos corazones en esta canción de amor Y así, 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 así lo vas A vacilar, a vacilar, a vacilar Y como lo bailan en sus dos corazones, primo Al ritmo de los fidales, el amor Y sube la manito, que sube, que sube, sube la manito Si, 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 si Ay, 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 ay Mambo, mambo, ja, 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 ja Como dice En el presente, desde el pasado Los conocimos y los aliamos Desde otras vidas, desde los sueños Desde la alianza de nuestro santo Desde que fuiste, desde que eras Eres la chispa, eres el rayo Bebo la fuente de tu alegría Y tú y yo nos amamos Y en tu boca acentual Yo me pierdo mujer Cuando empiezo a soñar Cuando empiezo a caer Eres tu celestial y divina mujer Y me quiero quedar Bailando apretados Bailando pegados Bailando dos corazones En esta canción de amor Bailando apretados Bailando pegados Bailando dos corazones En esta canción de amor Y así, 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 así A bailar, a bailar A bailar, a bailar Por los dos corazones Bailando apretados Al estilo de los finales del amor Claro que sí, claro que sí ¡Bailo! Más romántico que nunca Como siempre y para siempre Es de la comuna de Lumaco Los finales del amor Bailando apretados, bailando pegados, bailando dos corazones en esta canción de amor Bailando apretados, bailando pegados, bailando dos corazones en esta canción de amor ¡Eso! Y se acaba, y se acaba, y se acaba, y se acaba, primo Y nos vamos al estilo y al sabor de los virales y el amor Claro que sí, claro que sí, no más Y las palmitas arriba, sí, 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 sí ¡Ati, ati, 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 mambo, mambo, ja, 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 ja ¡Soma! ¡Échale, primo! ¡Se acaba, se acaba!